hola chicos acá estamos en otro vídeo de los sims 4 este es el vídeo continuación de el que habíamos hecho anteriormente sobre la votación del próximo pack de accesorios de los 4 que bueno debíamos elegir entre todos en aquella ocasión no sé si recuerdan que votamos entre los siguientes temas rutinas de autocuidado ciencia y tecnología tecnología divertida felices sustos y arte y manualidades y bueno ha salido ganador arte manualidades en primer lugar y felices sustos en segundo lugar bueno acá nos dice que el ganador fue arte manualidades y el punto la característica ganadora nos da el link para mirar los detalles los resultados más detallados y bueno vamos a seguir con la votación segundo voto escoge tu estilo artístico favorito para el pack de arte y manualidades punto usa los enlaces para ver el arte conceptual de cada opción taller de manualidades acogedor maravillas artesanas o abuela chic a ver vamos a ver el primero taller de manualidades acogedor vamos a ver el otro que otra opción tenemos maravillas artesanas hay qué problema si nos gustan todos y abuela chic taller de manualidades maravillas artesanas o abuela chic esto es un poco trampa podrían poner los tres y listo no bueno la verdad que no sé vamos a poner taller de manualidades acogedor porque me gustan los tres en realidad bueno nos agradece por haber emitido nuestro segundo voto y eso es todo ya está bueno ha sido cortito chicos el día de hoy la votación vamos a ver después cuáles son los resultados bueno les voy a contar que me pasó algo muy curioso ahora cuando editaba el vídeo me di cuenta que había votado el que menos me gustaba porque ahora viendo las las habitaciones una al lado de la otra que se las quería mostrar a ustedes bueno para que tengan un panorama como más interesante o para comparar mejor dije hay pero a mí no es la que voté es la que menos me gusta me gustaba al final el otro maravillas artesanas me gustaba mucho y el de abuela chic también pero les diría que en un empate me gustan no sé si si ponerme elegir entre uno es como medio pobre esa votación según mi punto de vista bueno me gustaría saber qué piensan ustedes eso es todo por el día de hoy nos vemos prontito en otro vídeo adiós